La queja es que hemos mandado cuatro centros sanitarios y nada más es para niños. ¿Y qué edad que vamos nosotros? Dicen que no es para adultos. De la goma de patiño nos mandaron aquí. ¿Entiendes? Imagínate. Sí, en el día de ayer, en la mañana, se nos agotó la dosis que teníamos para adultos. Entonces estamos en espera de que la dirección de ayer no se reponga la dosis establecida para reiniciar el proceso de vacunación. ¡Gracias!